¡Ay, todos los días le doy gracias a mi Dios, al Señor que pidió estar en el Espíritu Santo por haber nacido en esta hermosa tierra, maravilla, en este contento se está la lluvia y en esta gran patria que se llama... ¡Que se llama! ¡Y la ley que va a dar el volante! ¡Ay, todos los días le doy gracias a mi Dios, al Señor que es el El Espíritu Santo y a mi Dios, al Señor que es la lluvia y en esta gran patria que se llama... ¡Suscríbete al canal!